Música Buenos días. Muchas veces nos preguntan qué hacéis habitualmente en la vida cotidiana, en la autocaravana. Bueno, hoy os voy a hablar de lo que es un día de descanso para nosotros. Estamos en un polo de vulgo que se llama Roa. Hemos encontrado esta área. Todavía no está inaugurada oficialmente, pero ya se usa, tiene agua, tiene todo. El sitio, como veis, es espectacular. Súper tranquilo, unas vistas alucinantes. Entonces aprovechamos un día de descanso. Ayer estuvimos en Palencia, ayer por la mañana. Nos acercamos a Valladolid a ver a una persona que quería vernos. Estuvimos con ella un rato por la tarde y luego nos venimos aquí. Ayer por la tarde, a última hora. Hemos pasado aquí toda la tarde, la noche. Hoy vamos a pasar todo el día para descansar. Para descansar. En este caso, yo he aprovechado a la mañana para recoger. Como veis aquí en el garaje, está haciendo limpia. Ordenar, que de vez en cuando hay que ordenar, limpiar. Ahora voy a ver si le doy un repasito a las bicicletas, que llevo tiempo sin usarlas. Bueno, pues hincharle las ruedas, engrasar un poquito, limpiar. Y nada, y luego, pues ahora a mediodía, María, supongo. María está aquí dentro, que está también dándole un poquito a la limpieza. Hola. Hola. Pues igual, recogiendo un poquito. Colocando. Y empezar. Colocando. Estoy quitando un poco la ropa de invierno y esas cosas. ¿Qué vamos a comer hoy? Pues voy a hacer un pollo a la sevillana. Una receta de esas de nuestra dietista, que de las que están súper ricas y encima son de dieta. Para regarla con un vinito, pero bueno. Y nada, y yo voy a terminar aquí, voy a terminar para comer y luego para la tarde, pues descansar un ratito. Luego, esta tarde que hay partiditos de fútbol, estamos hoy en miércoles, hay liga, pues volveremos luego a Madrid esta tarde. Y luego esta noche, luego jugar a la Leti, veremos los partiditos. Y lo normal que hacéis cualquiera en vuestras casas, o sea, un día de relax. O sea, nosotros no estamos todos los días viendo cosas, haciendo turismo. Hay muchos días que hacemos lo que hoy. Bueno, y eso que hoy he recogido, que otros días lo levantamos tranquilamente y me siento con el ordenador a preparar los siguientes vídeos. O a leer un rato, a ver la televisión. Bueno, un día normal en nuestra vida. Y bueno, es que solamente quería que lo supierais. Y aquí, María, otra vez, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo es que un día de los muchos que tenemos, que no somos. Claro, de los que nos tomamos de relax. Aunque hoy el día de relax, que iba a ser un día de súper relax, se ha convertido en un día de nos liamos a limpiar y recoger. ¿Sabes? Pero que también hay que hacerlo. Claro, si te pasa es que ayer en principio, hoy daba lluvia. Sí. Entonces dijimos, bueno, pues mañana, mañana todo el día a descansar y ya no te... Sí, pero Antonia, cuando la vimos ayer en Valladolid, nos dijo, aprovechad la mañana porque cuando llueve es por la tarde. Y mira, nos hemos levantado con un sol maravilloso y se está nublando. Sí, y ahora el cielo parece que está nublando. Y al ver esta mañana el sol he dicho, pues voy a aprovechar porque llevo ya días para hacerlo del garaje. Pero claro, teníamos que estar en... Voy a cerrar porque mira. Sí, mira, hay moscas, sí, cierra ahí. Porque teníamos que aprovechar un día que estuviéramos aquí en un sitio que no fuese tierra, un área. Que bueno, que aquí nada más estamos solos. Estamos solos, todavía la están terminando. Como he dicho antes, fijaos, todos estos son viñedos todos. Estamos en plena Rivera del Duero. Mañana hemos reservado para hacer la visita a la bodega del vino que más nos gusta. Nuestro vino favorito que es Pina Fidelis. Vino que calidad-precio de los otros. Lo que nos conoce, ya sabes, que nos gusta mucho. Un Rivera del Duero que está muy rico. Y ya que estamos cerca de Peñafiel, pues hemos venido a este área que es el único área que hay en la zona. Estamos a unos 20 minutos de Peñafiel. Y como he dicho antes, como veníamos a pasar el día, pues volvamos a un área. Y aquí estamos súper tranquilos. Estamos todo el día, esta noche, y mañana por la mañana nos levantaremos e iremos a visitar la bodega de Pina Fidelis. Por aquí, por la ventana. Por aquí, por la ventana, ahí se ve a María, que está ya preparando la comida. Y bueno, lo he dicho, un día más, un día cualquiera. En nuestra vida. Aunque hoy, en un sitio súper, súper bonito. Bueno, después de terminar ya el garaje y estar todo con lo que hay, pero ahora me toca a mí sentarme un ratito. Y preparar el aperitivito, mientras María prepara ese pollo a la sevillana que decía. Pues nada, es dorar el pollo. Esto es medio pollo. Cuando ya está dorado el pollo, le he echado una cebollita grande y unos dientes de ajo. Lo voy a dorar todo, o sea, que se poche la cebolla. Ya tengo preparado aquí 10 almendras con perejil y una pastilla de doble caldo de carne. Y 4 granitos de pimienta negra. Y esto es agua y vino, vino blanco. Bueno, pues la cebolla ya está pochadita. Así que le añadimos la mezcla de agua y vino blanco. Y se deja cocer 10 minutos. Una vez que han pasado los 10 minutos, pues he añadido eso que hemos hecho en la picadora. Lo dejamos cocer otro poquito. He añadido una cucharadita de margarina. Y ya está. Se deja cocer otros 5 minutillos. Y comida hecha. Y para ser un día de descanso, no está mal, ¿no, María? No, no ha estado nada mal. Y todavía nos queda limpiar un poco la charly por dentro. Pero esta tarde sí que no vamos a hacer nada. Es esta tarde que tenemos partiditos de fútbol. O sea, que esta tarde, tirados aquí a la Bartola. Muy bien. Estamos en Setiresa de Trabancos. Y nos van a enseñar la iglesia. Que hoy está cerrada, pero nos la van a enseñar. Mira, ¿qué órgano es eso? Bueno, yo creo que no ha funcionado nunca. Porque esta iglesia está exactamente igual que cuando yo era de Virgen. Los bancos no son de este. Eso es un órgano. Funcionar no funcionará, pero... Pero ser ha sido un órgano. Mira, no se han dado la luz. Es una marroca. Pero mira qué guapa. La verdad es que sí. Que no la ha abierto nosotros para poderla ver. Porque hoy está cerrada. Los santos que presiden el altar mayor. El del centro es San Pelayo, que es el patrón de este pueblo. Que era un mártir niño. El de la derecha, según lo miro yo, es San Isidro Labrador. Que ya sabemos qué hace. Y el de la izquierda, San Sebastián, que también es otro santo. Que da lugar a otra fiesta que hay en este pueblo, que es en enero. El 20 de enero es San Sebastián. Y el 26 de junio, San Pelayo. San Pelayo. Pero bueno, habitualmente se celebran las fiestas mayores San Pelayo, porque son en verano. ¿Y esto de aquí? Bueno, esto ya no tengo ni idea. Esto ya... Esto lleva ya aquí más tiempo, ¿no? Sí. Esto lleva bastante tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, últimamente les han limpiado mucho. Han retocado porque hay mucho polvo. La verdad que para ser un polvo tan pequeñito... Tiene una iglesia, que la veas, ¿eh? Sí, sí. Es que verás el pueblo... Ah, mira, esta es Santa Águeda. No sé si habéis oído hablar de Santa Águeda. Sí. Vale. Que le cortaron los pechos. Ahora. Y por eso los tiene ahí. Es verdad que los tiene ahí en una bandeja. Sí. Pues esto es la Santa Águeda que se celebra, me parece, en marzo. Es la fiesta de las mujeres. Se han contado la historia de este órgano. Parece ser que aquí hubo un cura que vendió todos los tubos, vendió el teclado, vendió todo. Y al final se han quedado sin órgano. Ahí lo tienen dibujado, pero realmente no hay órgano. Aquí están las pilas en las que te bautizaron a ti. Sí. Madre. Sí. Me let's be. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.